El Instituto de Ciencias de Cultura a través del Museo de Arte de Ciencias de la Lua les da la más cordial bienvenida a este Museo de Arte de Ciencias de la Lua que es el Museo de Todos y bueno, el día de hoy estamos tan contentos aquí en el Museo toda la gente que trabajamos aquí estamos muy contentos porque estamos alegrando el día del mundo y creo que lo estamos alegrando de esta manera pues la verdad muy, muy ador con lo que es el Museo que es por la premiación como se iniciaron, por la premiación de lo que es el concurso de dibujar toda la pasión aquí nos acompañan en el público los tres ganadores de este concurso que la verdad los trabajos recibidos fueron muy, muy espontáneos de hecho algunos este hasta hicieron trabajos con un tipo de materiales aunque la técnica era libre pero se ve mucho la actividad entre los niños y el querer participar entonces pues nos creamos vamos a ir llamando a los ganadores para darles un regalo de dinero por haber ganado son tres futuros lugares los que vamos a entregar que de hecho es un paquete transmitido de material para que sigan trabajando para que sigan haciendo para que sigan pintando dibujando haciendo todo esto que les acerca al arte que les acerca a toda esta situación de estar en contacto con los materiales y también por ejemplo poder venir a este museo y poder observar las piezas las obras que también están que están hechas con ese tipo de materiales que ellos también emplearon en sus trabajos entonces pues vamos a empezar bueno el reconocimiento dice así el gobierno del estado de Sinaloa a través del instituto sinaloense de cultura la secretaría de cultura y el museo de arte de Sinaloa otorga el presente reconocimiento a Lía Victoria Díaz Moreno por haber resultado ganadora de la convocatoria dibujando al macil realizado el día 30 de abril del 2024 en el museo de arte de Sinaloa ¿Dónde está Lía? Un aplauso para la ley y a ver nos puede alguien que le ayude porque tú está este ¿con quién vienes? ¿con tu mamá? ah bueno ok entonces este es un premio ¿ya te diste cuenta? es material para que puedas hacer o seguir hacer una actividad relacionada con la pintura y con el dibujo también mira te vas a dar una bolsa de dulces ¿sabes? muy bien y te felicitamos por tu trabajo nos gustó mucho y obviamente por eso fue uno de los ganadores ¿no lo trajiste trabajo? ¿no? pero bueno ahí en las redes sociales ya se ya pueden identificar el trabajo que ella hizo ella es guía felicidades el siguiente reconocimiento es para Cristian Emilio Escobar Cicairos un aplauso ven ven si te hace tu trabajo este es reconocimiento por tu trabajo y voltea para acá nena para que te tome el foto este es el trabajo ¿no? ok muy bien felicidades Cristian este es tu premio el tercer reconocimiento es para María José de Buena Llevis bien gracias 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 bueno este es tu premio y me van a ayudar yo creo y es cuando tienen una bolsa de dulces me van a ayudar la verdad este momento fue muy especial porque nosotros creemos en que cuando los niños tienen este acercamiento que sea con visitas guiadas o visitan el museo o incursando por ejemplo ese tipo de eventos pues ese es el acercamiento que los marca para siempre y que estos niños yo estoy segura que son los niños que constantemente van a estar siguiendo aquí en el museo regresando al museo y pues un aplauso para ellos sigan obviamente apoyándonos porque pues de nosotros depende de los adultos que están realmente que ellos continúen con ese acercamiento hacia lo que vienen siendo por las diferentes manifestaciones del arte pues ahí están los tres felicidades desde acá por favor junto y listo diferentes actividades prácticas para que los niños vengan y hagan algo que pueden apuntar pueden hacer diferentes manifestaciones del arte pueden poner luces para tomar el pastel entonces necesitamos para que que se queden y que puedan participar para los niños muchas gracias para los niños y que se queden los niños y que se queden gracias